Hola, soy María Camila, bienvenidos a mi casa. Iban James Bond y un pollito en un avión y el pollito le pregunta a James Bond. Y tú, ¿cómo te llamas? Y James Bond le dice, bot, James Bond. Y tú, el pollito le dice, jito, bojito. Bojito, jito, bojito. Bojito, jito, bojito.